Los gigantes del Cibao siguen en primero luego de derrotar a las águilas cibaeñas. Las estrellas con dos majaguazos de Noel y otro hit de oro de Arraús se imponen en entradas extras a los Toros del Este. Dos partidos el lunes en Lidón, las águilas visitaban a los gigantes que en la misma primera entrada comenzaban a hacer daño con este hit entraba la primera para los gigantes. Dineson Lamed no la traía consigo y aquí con las bases llenas otorga base por bolas y amplían la ventaja los gigantes. Lamed no podía hacer el trabajo así que en la misma primera entrada iba a ser relevado por William Jerez que recibió abatazo de hit al webfield. Van a entrar un par de carreras más para los gigantes que dominaban el partido. Cinco carreras por cero desde la misma primera entrada. Le ponían las cosas difíciles a las águilas cibaeñas que en la cuarta entrada reaccionaban. Reaccionaban y aquí con este rodado por el share stop la tiene el torpedero. El tiro viene a la primera pero va a entrar la primera carrera amarilla. Ahora pierden cinco carreras por una. En la cesta Coco Montes conectaba abatazo fuerte por el left center field. Atrás el jardín negro, la bola va contra la pared y va a entrar una más para las águilas que pegaban el marcador por la mínima. Cinco carreras por cuatro a la altura de la sexta entrada. Vámonos a la octava. Carlos Paulino conectaba abatazo de hit al left field. Va a entrar otra más para las águilas y Paulino le hace daño a su antiguo equipo y aquí empata las acciones pero la respuesta no se hace esperar porque Carlos Peguero destroza esta pelota. No la busquen más. Enorme el cuadrangular para Carlos Peguero que le devuelve la ventaja a los gigantes. Seis carreras por cinco y esto sería definitivo. ¡Qué clase de majaguazo! Y la fanaticada enloquece en el Julián Javier. El palo a la hora buena y los gigantes iban a ganar este duelo de pelota. ¡Qué clase de partido! Vámonos hasta San Pedro de Macorís, las estrellas, enfrentando a los toros. En la segunda entrada, Sanó corría en la segunda base. Venía a batazo que pasa de hit al center field. Y las estrellas tomaban el comando del partido. Una carrera por cero. En la segunda entrada. En la tercera, John Kenzie Noel. Desaparece esta pelota por Let's Feel. No la busquen más. Cuadrangular solitario de John Kenzie Noel. Que le pegó con toda la autoridad. Dos por una. Retomaba la ventaja. Las estrellas orientales con este majaguazo de John Kenzie. El primero de un pelotero de las estrellas en el tetelo esta temporada. Pero la respuesta tampoco se hacía esperar. Y venía este tablazo enorme por Ray Field. No la busquen más. Esta pelota está del otro lado. Angel Beltré. Cuadrangular de dos carreras. Y vira el marcador. Los toros ahora toman el comando. Tres carreras por dos. En la alta de la cuarta entrada. Y bueno, esto se ha vuelto un tú de edad. Y yo te doy. En la sexta volvía el toro lío. Con este batazo por la línea de Ray Field de Adames. Que va a traer dos más para los toros. Y viene doblando por segunda. Adames. Viene el tiro y era atrapado en su intento de llegar a tercera. Pero ya el daño estaba hecho. Cinco por dos el partido de pelota. Arriba los toros. Este es John Kenzie y Noel. Y no es la repetición. Esta pelota está del otro lado. Otro majaguazo más de John Kenzie. Una vez más por Let's Feel. Y qué clase de poder está demostrando este chico. Como decíamos, parecía la repetición, pero no. Una vez más le pega fuerte. Y ahora reduce la ventaja de los toros. Cinco por tres el encuentro de pelota. En San Pedro de Macorís. En la octava reazonaban de nuevo los toros. Y aquí Alfredo Marte conecta batazo fuerte por Let's Feel. La bola va a ir contra la pared. Viene doblando por segunda a la antigua. Lo envían para la goma. Viene el corredor. El tiro y es safe. Y hasta la segunda Marte. Con doblete remorcador de la número seis para los toros. Que ahora ganaban seis por tres el encuentro. Lewin Díaz con dos corredores en circulación. Y aquí destroza esta pelota. No la busquen más. Partido nuevecito. Tenemos en San Pedro de Macorís. Seis por seis. El encuentro de pelota. A la altura de la novena entrada. Qué clase de majaguazo. El primero de Lewin. Y en qué momento. Y aquí castigaba Wilfrin Obispo. Que no podía hacer el trabajo. Y este partido se va a ir a entradas extra. Y fíjense cómo se lo goza la fanaticada en San Pedro de Macorís. En la décima. Este es Arauz. Con cañonazo de hit al center field. Manda acá Noel para la goma. Viene el tiro. El corredor. Y este partido es historia. Hit de oro para Arauz. Y las estrellas viniendo de atrás. Ganan este encuentro. Siete carreras por seis. En entradas extras. Vaya final. De un partido de pelota. Y así revisamos la jornada del lunes. En Lidón. Y luego de estos resultados. La tabla tiene a los gigantes. Sólidos. En la primera posición. Con dieciocho ganados. Once perdidos. Las estrellas. Se afirman en la segunda posición. Con diecisiete y trece. Los tigres. Quince y trece. En la tercera posición. Y los leones. En la cuarta. Y cotizada. Última posición clasificatoria. Con catorce y dieciséis. Toros. Trece y diecisiete. Las águilas. Diez y diecisiete. En el sótano. Ahora a dos. Partidos y medio. De esa última posición. Clasificatoria. Así revisamos la jornada del Lidón. Si te gusta este video. Compártelo. Suscríbete a nuestro canal. Dale a la campanita. Nos vemos en una próxima. Nos vemos en el próximo. Tocieren.